Aunque uno se considere una persona confiada y segura de sí misma, todos, en mayor o menor medida, hemos sentido alguna vez inseguridad. Hemos dudado de nuestra valía, de nuestra capacidad, en definitiva, de nosotros mismos. Tal vez la duda haya aparecido tras un rechazo amoroso, o en los últimos minutos antes de una entrevista de trabajo, o cuando recuerdas algún error del pasado, y muy pegado a ese pensamiento, aparece una narrativa interna que nos habla de que, tal vez no seamos lo suficientemente buenos. Bienvenidos a su canal, Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos 7 consejos que nos permitirán superar la duda. 1. Mejorar el contacto con nosotros mismos Si durante nuestra infancia no recibimos un apego seguro, es más difícil distinguir entre lo que somos y la idea que nuestra madre tenía de nosotros. Los estudios relacionan la ansiedad y la evitación con una falta de conexión de la madre con el bebé, y también con un déficit de contacto físico durante la infancia. Un factor que no contribuye a desarrollar nuestra seguridad e identidad. Si es el caso, para compensarlo, será recomendable crear más a menudo espacios en la vida diaria para conectar con nosotros mismos, con nuestro verdadero valor, con nuestras sensaciones y nuestro cuerpo. Centro de placer, propósito y dirección. 2. Dejar de evitar y confrontar el miedo Las personas que posponen una decisión, lo que están haciendo en el fondo es evitar confrontar una situación y el miedo que ésta les genera. Vivir implica tomar riesgos, ya sea de equivocarse, fracasar o de arriesgarse a emprender nuevos caminos y experiencias. Cuando dudamos, conviene preguntarse ¿a qué tengo miedo? y hacer del miedo un compañero de viaje que nos alerta de los posibles peligros y nos invita a ser prudentes, pero sin paralizarnos ni evitar actuar. 3. Vencer la duda patológica. Giorgio Nardone asegura también que todos tenemos un saboteador interno que te acosa diciéndote que no estarás a la altura de las circunstancias y que te falta capacidad. Un inquisidor interior que nos lleva a decirnos que somos los culpables de todo lo que nos sucede. Un perseguidor que predice que todo, tarde o temprano, irá mal. Todas estas voces internas son causas de duda patológica y todos somos susceptibles de padecerla. 4. Aprendiendo a parar tus dudas. Con la duda patológica llega un punto en que las preguntas que generan dudas llegan al absurdo. Y a pesar de que no hay respuesta posible, nosotros nos seguimos esforzando por darles una respuesta inteligente. Este continuo es imparable. La propuesta que nos hace la terapia breve estratégica para salir de este continuo de duda es bloquear las respuestas ya que las preguntas salen automáticamente. 5. El absurdo como salida. Existen distintas maneras de bloquear la inercia a responder las preguntas tontas que nos planteamos y nos llevan a la duda patológica. Para empezar, una de las más sencillas es la de darse una respuesta absurda e incoherente con la pregunta. Un ejemplo ante la pregunta que se realiza a Hamlet, ser o no ser, consistiría simplemente en decirse, mañana lloverá o tengo hambre y voy a comer. Cuando hagas tuyo este mecanismo de darte respuestas tontas o incoherentes, aprende a sencillamente no responder a las preguntas autogeneradas. El método se asemeja a lo que aplicamos como técnica habitual de meditación, en la cual cuando aparecen los pensamientos se dejan pasar como si fueran nubes y se lleva la mente de regreso al presente. Es un aprendizaje que lleva un tiempo de entrenamiento. 6. Perder el miedo a equivocarse La duda es muy propia de las personas más perfeccionistas que temen equivocarse y no tienen en cuenta que errar es consustancial al ser humano y que solo los dioses son perfectos. En su idea loca de creerse infalibles dudan cuando no están seguros de tomar la opción correcta. No obstante, hay cuestiones que solo pueden resolver o saber pasando a la acción y dándonos cuenta de qué nos ocurre al vivirlas. Solo desde la experiencia podemos saber cómo o qué sentimos y si nos gusta o no lo que estamos viviendo. 7. Detectar la intención de la duda En la dosis adecuada, dudar es necesario para poder ser flexibles y no ver el mundo en blanco y negro. La duda nos permite un grado de reflexión y análisis para valorar los pros y los contras de una situación. Dudar a veces también es signo de que, entre todas las opciones, no hay una gran diferencia, como pretende hacernos creer nuestra mente. La duda tiene la intención positiva de protegernos haciéndonos más conscientes de todas las perspectivas y facetas a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Asimismo, aceptar de vez en cuando el no sé requiere valentía y es el primer paso para encontrar una solución diferente y no repetir más de lo mismo en nuestra vida. Para saber más acerca de cómo detener episodios de ansiedad ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo, atentos al siguiente video, hasta la próxima.